¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Vero de Humechanes. Estamos en Camboya, cerca de Angkor Wat. Y nos acabamos de encontrar con una tienda, bueno, con un restaurante mexicano. Mexican Café. Tiene comida tanto mexicana como comida camboyana y, por supuesto, no puede faltar la piña colada, tequila, margaritas y muchas otras bebidas más, que no son comunes en Japón y que aquí tenemos por fin la oportunidad de comer. Les muestro un poquito, en un ratito, lo que vamos a comer. Pedimos enchiladas, ¿verdad? Muy rico, estoy comiendo. Ayohé es lo que le gusta mucho de la comida mexicana. ¿Te parece que sabe igual que en México? Sí. ¿O sabe diferente? Un poco diferente. Un poco diferente, pero de todos modos. ¿Es rico o no? Sí, es rico. ¿Es rico? Sí. Ayohé. Ayohé no le gusta mucho la comida mexicana porque normalmente es picante, ¿verdad? Esa no pica. Esa no pica. Las enchiladas, bueno, depende de las enchiladas, pero esta tiene especial. Las enchiladas suizas son las que más le gustan. ¿Te gustan las enchiladas de mole? No. No, el mole no. Son enemigos a muerte. Enchiladas suizas. Enchiladas suizas es su favorita. Y pues esta, se las enseño. Tiene la mitad de salsa verde y la mitad de salsa roja. Tienen un montón de comida mexicana como sopas de tortillas, chimichangas, bueno eso, no porque eso, pero... Tienen mucha comida mexicana. Tienen puerco, fajitas, también tienen taquitos dorados. La fe ya casi acaba su comida. Y fue una sorpresa que nos encontráramos en un restaurante mexicano. ¿Te gusta? ¿Feliz? ¿Y qué tomaste? Piña colada. Piña colada. Piña colada y unas buenas enchiladas, queda rico. ¿Ok? Entonces, chimichangas, por favor, suscríbanse. Estoy ocupado, no me molesten. Ok, dejen sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal. ¡Muy rico! ¡Gracias! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Gracias por ver el video.